Las personas que sostienen a Kerem Bursin en España. Poco a poco el actor ha comenzado a hacerse de un grupo muy importante en el país. Kerem Bursin ha decidido plantar bandera en España. Tras el éxito de Lofi Sinder, el actor había realizado algunas aproximaciones y primeras reuniones en el país, pero ahora parece decidido a enfocarse de lleno en alguna producción del país, incluso quizás ya no como un extra, sino como el protagonista de alguna historia. No por nada ha comentado sus intenciones de filmar aquí, ha partido de la resistencia y ha comenzado a estudiar español. Por supuesto que nada de esto sería posible sin un equipo que lo contuviese. En ese aspecto hay que marcar que Kerem Bursin parece tener dos equipos que se dividen en la contención personal y en la profesional, aunque a veces ambas fronteras se terminan mezclando y fusionando de cierta de manera. En lo que respecta a la profesional, hay que marcar que Kerem Bursin se encuentra representado por Roaring Talents, una agencia que se define como, arquitectos de sueños y catalizadores del éxito. Además de tener a su cargo la gestión del actor en España, Portugal y Latinoamérica, la empresa también cuenta en sus filas con Gloria D'Imanca, una joven actriz que formará parte de la nueva serie de Hugo Silva. Fuera de eso, en lo que tiene que ver con lo personal, parece bastante claro quiénes son los amigos o los nexos de Kerem Bursin en España. Antonio Banderas ha sido, sin dudas, su puerta de ingreso al medio y de quien mejor ha hablado. A él se suma Cayetana Guillén Cuervo, elogiada y definida como una persona de confianza por el propio actor. Los otros contactos de Kerem Bursin en España. Por supuesto que la lista no se queda aquí. Santiago Segura ha sido quien le ha dado la posibilidad de estrenarse en el cine, ocasión en la que ha vivido momentos hilarantes con Paz Padilla. Con Álvaro Muerte ha cenado y personas como Susy Caramelo y Paula Echeverría han tenido sus fotografías y compartidos momentos con él. Eso sin mencionar a Espe Borràs, la streamer española que podría considerarse como su compañera de trabajo en Oliverse. De todos esos nombres, son el director de cine y el protagonista de La Casa de Papel a los únicos que Kerem Bursin sigue en sus redes sociales, aunque no suela tener demasiada interacción. Gracias por ver el video.